hola hola sean bienvenidos nuevamente a mi canal en esta oportunidad les mostraré parte de un evento llamado fexticum que se realiza todos los años en moncefú ubicado a 15 kilómetros al sur de chiclayo perú se realizó un concurso de periódicos costumbristas donde se expuso las costumbres la cultura la gastronomía e intelectualidad de la ciudad de moncefú así que si quieres conocer más tienes que seguir viendo este vídeo esta feria de exposiciones típico culturales de moncefú en donde dio lugar a un concurso de periódicos costumbristas se realizó en la municipalidad de moncefú participando varias instituciones educativas importantes de este distrito en este caso podemos apreciar el periódico mural de la institución san pedro y aquí tenemos otro periódico mural en el cual participó el colegio prisma con su periódico mural que hicieron reflejar la historia el trabajo y la dignidad de moncefú y también transmitir a las personas sus costumbres y tradiciones para que así los puedan conocer mucho más y aquí pueden apreciar el periódico mural de la institución educativa josapac college que también se encuentra en moncefú como verán ellos quisieron representar los cinco elementos que representan a moncefú y pusieron este mensaje queremos salud cuida los cinco elementos y aquí podemos observar otro periódico mural que se trata del origen y vestigios de moncefú en donde cuentan con su lema cuidemos la tierra y ella cuidará de nosotros y otro colegio que participó también fue el colegio 11 030 inmaculada concepción en el cual quiso dar a conocer su historia sus costumbres y tradiciones del lugar también mostrándonos una amplia flora y fauna además quiso dar a conocer su gastronomía con este lema de paraíso del arroz con pato y utilizando algunos utensilios del lugar y bueno mis chicos espero que les haya gustado este recorrido por los periódicos murales costumbristas que realizaron diversas instituciones educativas de moncefú también espero que algún día visiten este lugar ya que es un lugar lleno de cultura en el cual encontrarás mucha gastronomía y costumbres así que nosotros nos estaremos viendo hasta un próximo vídeo no olvides suscribirte a mi canal y también a mis redes sociales y nos estaremos viendo hasta la próxima